Buenas tardes profesor, somos el grupo 1 y vamos a presentar el laboratorio de fisiología cardiovascular, más específicamente el efecto de la adrenalina sobre el corazón. Nuestros objetivos son comprender conceptos tales como qué es la célula cardíaca, el músculo del corazón y el marcapaso, también conocer el efecto de la adrenalina sobre el corazón de rana, y por último analizar resultados obtenidos mediante el simulador FisioX. Para comenzar, debemos tener presente que todos los animales contenemos un sistema cardiovascular que tiene por función transportar oxígeno, hormonas, nutrientes y otras sustancias a través de la sangre, y esto lo hace gracias a que contiene un entramado de vasos sanguíneos y una bomba central llamada corazón. Las células cardíacas o cardiomycitos forman el músculo cardíaco de las paredes del corazón. Su función es producir el bombeo de sangre mediante su contracción y distensión, o sea, la contracción y relajación de los ventrículos cardíacos. También puede conducir estímulos eléctricos a las células plantivas. El músculo cardíaco o miocardio es un tejido que genera contracciones espontáneas en el corazón para bombar sangre y que llegue a todas las partes del cuerpo. Para que la contracción se dé correctamente, necesita del mecanismo nodocinusual y el músculo liso se encuentra en las paredes de órganos huecos. Las células del corazón con una mayor velocidad de contracción se unen formando el nódulo senauricular, también llamado marcapasos del corazón. Estas células guían la velocidad de contracción del corazón, produciendo potenciales de acción y están bajo la influencia del sistema nervioso simpático. La frecuencia cardíaca es el número de veces que el corazón se contrae por minuto. En adultos, la frecuencia normal en reposo es de 60 a 100 latidos por minuto. Algunos factores que la pueden afectar son la edad, césped de atracción o el estrés, ya que esto aumenta la actividad del sistema nervioso autónomo. El potencial de acción cardíaco presenta cinco fases. Una fase cero, que es la fase de una despolarización instantánea debido a la apertura de canales de sodio. Una fase uno, en donde se cierran estos canales de sodio y se abren los de potasio, generando una ligera repolarización, pero al mismo tiempo se cierran estos canales de potasio y se abren los canales de calcio, que frena esta caída del potencial. Una fase dos, conocida como fase meseta, en donde la membrana sigue en un estado de despolarización. Una fase tres, en donde se cierran los canales de calcio y se abren los de potasio nuevamente, generando una caída rápida de la repolarización hasta llegar a un potencial de reposo para finalmente una fase cuatro, que es el periodo donde la membrana está en reposo. El sistema nervioso simpático es una agrupación de neuronas que se sitúan a lo largo de la médula espinal y se conectan con terminaciones nerviosas que se encargan de pronunciarse hacia los órganos y estructuras donde cumplirá con sus funciones específicas como acelerar la frecuencia cardíaca. La adrenalina o epinefrina es una hormona y un neurotransmisor que es producida por las glándulas suprarrenales, es liberada por el organismo para que éste pueda enfrentar las situaciones de riesgo o peligro. Esta hormona tiene la capacidad de generar efectos como aumentar la presión arterial, aumentar la frecuencia cardíaca y tiene la capacidad de mejorar el sistema respiratorio. El mecanismo de acción de la adrenalina es estimular los receptores alfa y beta que a su vez hacen reaccionar a las proteínas G asociadas a éstas, de forma que estas proteínas activan los efectores que ejecutan la respuesta en forma de un segundo mensajero. El corazón de rana, que es el que se utilizará en este experimento, tiene solo tres cámaras, dos aurículas y un ventrículo, en comparación con las dos aurículas y los dos ventrículos que tiene el corazón del ser humano. A continuación podemos ver las partes del simulador. En la parte superior tenemos los fármacos, dentro de ellos se encuentra la epinefrina o adrenalina. En la parte inferior izquierda tenemos el corazón de rana. Conectado a él tenemos la solución de la ringer que se le puede hacer aplicada. En el osciloscopio nos permitirá ver el trazado de la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca normal es de 61 latidos por minuto. El experimento nos pide aplicar la epinefrina y ver lo que sucede con la frecuencia cardíaca. Al analizando un resultado, observamos que la frecuencia cardíaca es de 81 latidos por minuto. Al igual que el trazado, se vuelve más continuo, por lo que podemos concluir que la adrenalina aumentó la frecuencia cardíaca. Como experimento adicional para contrastar los efectos del sistema simpático, podemos aplicar la pilocarpina, la cual simula el efecto parasimpático. Al observar los resultados, vemos que la frecuencia cardíaca disminuyó a 44 latidos por minuto. Actualmente podemos encontrar la adrenalina como un medicamento inyectable, el cual se utiliza en casos de ataques de asma, casos de reacciones alérgicas graves y en reanimación cardiopulmonar. Esto es debido a que este fármaco cumple las mismas funciones que la adrenalina natural, o sea, acelera la frecuencia cardíaca y abre las vías respiratorias. El síndrome de Pontius es una alteración que ocurre en personas en la cual pierden la percepción del miedo y del peligro debido a una sobreproducción de adrenalina. Esto debido a que los nervios craneales 5.2 y 6 están hiperdesarrollados, además de posibles alteraciones neurológicas que provoquen un aumento en la producción de éste. Pero como este síndrome no tiene poca atención, no hay un tratamiento específico. Como conclusión, podemos observar que logramos comprender los conceptos desperdados, logramos conocer el efecto de la adrenalina sobre el corazón de rana y analizamos los resultados obtenidos en la actividad número 3. Ahí podemos observar nuestra bibliografía y con eso termino nuestra presentación. Gracias. 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 Gracias.